Nacional de Pensionistas y Jubiladas de la Federación Sindical Mundial expresamos nuestra solidaridad con la Cuba revolucionaria y socialista de Fidel. Cuba lleva 62 años de bloqueo económico y político por parte del imperialismo norteamericano. Exigimos que se levante ese bloqueo, que hace daño a la clase obrera y a todo el pueblo cubano. La muestra del éxito del socialismo es que Cuba, a pesar del bloqueo, tiene y exporta casi gratis vacunas contra el COVID-19 y medicinas contra el cáncer de pulmón y contra el Alzheimer. Luchamos con el pueblo cubano y su gobierno contra el imperialismo y el bloqueo económico y político. Viva Cuba socialista, no al criminal bloqueo de los Estados Unidos. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento Cuba, Cuba, Cuba. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento Cuba.